Hola, hola nuevamente a cada uno de nuestros queridos amigos coleccionistas de muñecas. Yo soy Martín. Y yo soy Jorge. Y los dos somos Dolls Collector G.Y.E. Los invitamos al unboxing de este macho alfa, de este guapo jovencito, de este fortachón que tiene como nombre... Perfect Glover Mecánico. Pertenece a la línea Adonis de la marca J.H.D. Así que solamente dale play al video, quédate con nosotros. Y como siempre, mis queridos amigos coleccionistas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte, ustedes ya saben, de nuestra pequeñita familia de Dolls Collector G.Y.E. Un abrazo, mis queridos amigos coleccionistas. El día de hoy estamos súper, súper contentos porque vamos a hacer el unboxing del que sería nuestro segundo muñeco Adonis. Se trata de Perfect Glover Mecánico. Es un muñeco espectacular, nos ha encantado tanto desde que nosotros sacamos nuestro primer muñeco Adonis que vino prácticamente desnudo porque así era la costumbre de los primeros Adonis de J.H.D. Y le pusimos una ropa precisamente de Adonis. Decidimos comprar uno pero ya con todos los accesorios y es el que ustedes ven aquí en su pantalla. Y la verdad es que este muñeco es simplemente espectacular. Pero mucho cuidado han puesto en los detalles, en la ropa, en la joyería. Muy, muy bonito, muy, muy, muy perfecto. Muy varonil ese. Ese Perfect Glover. Vamos a ver primero los accesorios que trae él porque al tratarse de un mecánico viene con unos accesorios un poco distintos a los que por lo general estamos acostumbrados. Amigos coleccionistas, esta es una situación donde es la primera vez que nos encontramos con un muñeco que es una especie como de mezcla entre un fashion doll y un action doll. Nos referimos a un muñeco definitivamente fashionista y que al mismo tiempo puede ser tomado como una figura de acción. Lo que ustedes ven en sus pantallas son los accesorios sumamente masculinos que trae Adonis. Comenzamos por los zapatos hechos en cuerina con una inspiración en los botines, en las botas, Caterpillar. Como ustedes ven, muy mecánico. Son para trabajo pesado. Caña alta de dos colores, tanto en la parte de la suela como en la parte alta del botín en color beige y la parte del talón y la punta en color negro, en cuerina negra. Como ustedes pueden ver, pues se trata de una réplica, de una miniatura muy parecida a la marca Caterpillar. Además de que son zapatos sumamente bien hechos. Tenemos el martillo. Esto me encanta. Esto me parece una miniatura sumamente hermosa y es la primera vez que nos topamos ante una miniatura tan masculina. Porque por lo general los fashion dolls no traen este tipo de herramientas. Por ser mecánico, lo trae. Tanto el martillo como el siguiente pieza de la colección que tiene de accesorios, que es un taladro. Es un taladro inalámbrico. Un taladro, un atornillador, yo creo que es para atornillar las tuercas de las llantas. Qué hermoso esto. La verdad es que esto es perfecto. No es metálico, es plástico, pero está muy bien detallado. Nosotros ya estuvimos buscando en internet y se trata de un aparato, una herramienta inalámbrica, donde esta parte de aquí abajo es la batería y es hermoso. Tiene manos accesorias. La mano izquierda tiene la señal de paz o de todo que hay. Sí, de amor y paz. Muy bonito esto. Y la otra es la mano agresiva. La mano derecha, la mano en puño, muy bonita. Y un detalle increíble que nos pareció, viene con la llanta o caucho de repuesto, como le indiquen en sus países. Esto está trabajado en un material sumamente amigable, muy suave, sumamente suave, que no va a dañar el muñeco para nada. Pero está trabajado en escala, está sumamente bonita. Como ustedes pueden ver, tiene aquí hasta las características a las que pertenecen, pues, el tipo de aro del carro. Qué hermoso. Esto está precioso esto de aquí. Tenemos el certificado de autenticidad, donde nos indican que es un muñeco de edición limitada. Y se concentra en un número no mayor de 500 en todo el mundo. Está diseñado por el dueño de JHD, que se llama Yao Wadong. De ahí viene el nombre JHD. Y él es el diseñador principal de todo lo que tiene que ver con el mundo de Adonis y el mundo de Missy. Yao Wadong. Yao Wadong, sí. Y tenemos también el pedestal. Que ya lo hemos visto antes. El acrílico transparente, no tan grueso como el que nos trae la marca Integrity. Tiene el logotipo de la fábrica JHD Fashion Doll. Muy bonito, muy elegante. Y, por supuesto, tiene el full stand telescópico. Que este no nos gusta mucho, porque al tratarse de un muñeco tan grande, que ya lo vamos a ver en la siguiente parte del video, no creo que esto le dé muy buena estabilidad. Esto quizás esté perfecto para las muñecas Missy. Pero para un muñeco tan grande como un Adonis, que ya lo vamos a ver, va a ser un poquito complicado. Démosle una mirada, porque les contamos de que decidimos sacarle la ropa a Adonis. Y vamos a ver la ropa de él de cerca. Amigos, hablemos un poco de la ropa que trae Adonis. Que la verdad es que nos tiene, no solamente encantado, sino que nos tiene impresionado por la altísima calidad y el nivel de detalle. Tenemos primero el overall de mecánico, por supuesto, en jean, de color azul, el jean clásico, el blue jean. Con su vasta remangada, como le decimos acá, no sé cómo le diga en sus países. Esta parte de aquí final, típico como utilizan los mecánicos, los overalls de mecánico. Tiene un cierre funcional para subirlo hasta el pecho. Es idéntico, estoy buscando por internet y son muy parecidos a los overalls de mecánico. Aquí tiene pues la parte para poder, se podría decir, utilizarlo para ocupar sus necesidades personales. Y guardar accesorios también. Tenemos las tiras para enganchar o para cerrar el overall. Muy bonito. Sí, precioso. Todo es funcional. Y por supuesto, los bolsillos. Laterales. Que son totalmente funcionales para guardar las herramientas. Tenemos la camiseta con la que viene, una camiseta tipo DVD, sin mangas, con una calcamonía o un logo de la seña de la garra de un leopardo, de un león. Muy bonito. Como le impresiona, se impresiona como si fuera un, que la camiseta está desgarrada. Y ahora la estrella de los accesorios de Adonis, que es esta maravillosa casaca de cuero rojo. Se parece muchísimo a la que utilizó Michael Jackson en uno de sus videos. Y la verdad es que esto es una maravilla. Está totalmente forrada en satín. Es una acuerina gruesa. Tiene... Los cierres son funcionales todos, parece. Un detalle por si deciden comprar el muñeco. Nosotros pensábamos que la acuerina era la típica acuerina que utilizan en estos muñecos. Que es una acuerina que al poco tiempo ya no sirve. No, esto es una acuerina sumamente gruesa. Que nosotros calculamos que si se le da el mantenimiento adecuado, esto puede durar toda la vida. Esto no es la típica acuerina que vemos en otras marcas de muñecas. Es una acuerina sumamente gruesa. El cuello forrado, el interior forrado en la misma tonalidad. El principio en cuerina también. Y su cierre frontal es totalmente funcional. Esto es hermoso. Yo creo que este de aquí definitivamente es la estrella en cuanto a la parte fashionista del muñeco. Queridos amigos, ¿qué les parece si conocemos de cerca a Adonis? Amigos coleccionistas, les queremos presentar a todos ustedes Adonis en su versión de El Mecánico. Este es un muñeco hermoso. La verdad es que estamos sumamente contentos. Y de todo corazón, como coleccionistas que somos, les aconsejamos que si ustedes quieren en algún momento comprar la marca a JHD y cualquiera de sus líneas, sobre todo Adonis, estoy seguro que ninguno de ustedes se van a arrepentir porque son muñecos hermosos. Quizás el único defecto que tienen es que tienen siempre el mismo molde, pero están pintados, están realizados de tal forma donde todos ellos tienen una personalidad totalmente distinta. Como vemos, tiene el cabello en color rojo intenso, muy bonito con su rapado hacia los lados y la nuca. No es bloqueado, es pintado nada más. El color de piel para nosotros es un tipo hindú o latino. Sí, es tipo hindú o latino, es hermoso el color de la piel de este muñeco. No es el típico blanco ni el color negro que hemos visto ya en muchos muñecos. Esto de aquí es un color precioso. No tiene maquillaje, por supuesto no tiene maquillaje, pero quiero que por favor observen el detalle de sus ojos sumamente bien realizado. Tiene un pequeño bigote también, delgado. Muy bonito, muy varonil. Los labios también típicos de la raza que está tratando de interpretar el muñeco. Tiene el cuerpo musculoso 2.0 creo que es o... Sí, es 2.0. Esto es un Adonis 2.0 y la verdad es que a diferencia del resto de los muñecos, esto es un muñeco sumamente musculoso. Tiene su cadenita en acero plateado. Es un muñeco súper recomendable, lindo. Un detalle principal, mis queridos amigos coleccionistas, que es importante porque nos preguntan mucho para esto. Esto es un muñeco que está destinado para el coleccionista adulto. Como ustedes pueden haberse dado cuenta, pues tiene muy bien sugerido sus partes íntimas. Solamente voy a enseñar un minuto porque no quiero que YouTube nos banee el video, pero el muñeco viene con sus partes privadas o íntimas muy bien sugeridas. No son explícitas, son simplemente partes sugeridas. Incluso tienen pintadas sus tetillas o ariolas. Así es verdad, no me había fijado en eso. Vamos a hacer un super zoom que yo sé que les gusta mucho a nuestros amigos y ustedes pueden observar. El cuerpo de él es una persona muy atlética. Es un cuerpo sumamente atlético. Sus pies también están muy bien detallados. No tiene manicure y pedicure por obvias razones. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos de articulación, creo. Sí, es un muñeco que tiene una articulación bastante fuerte, bastante poderosa. Es muy posable. Por lo que nosotros también lo consideraríamos como un action doll o una figura de acción. Aquí podemos verles el detalle de sus manos, que son muy grandes. Y como ustedes pueden observar, esa espalda impresionante que tiene Adonis. Muy bien trabajado el cuerpo del muñeco. Siempre nos preguntan si es posible utilizar ropa de Ken. Nosotros aconsejamos que si ustedes compran un muñeco Adonis, utilicen ropa de Adonis. Porque hay muchísimas personas que se dedican a hacer ropa en el mercado alternativo para estos muñecos. A él es muy difícil que le quede ropa de Ken o la ropa de los Integrity Toys de los monarcas. Es más factible. Es más factible. Si ustedes nos siguen en nuestra cuenta y se recuerdan un reel que hicimos del unboxing del Ken Look número 18. Recordarán que le pusimos el Ugly Christmas Sweater o el buzo navideño del Adonis, del gift set navideño. Y a pesar de que el Ken es musculoso, le queda como un Oversize. Le queda bastante grande, así es. Qué encantador que es los detalles de los músculos de este muñeco. Muy bien detallado. Bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si le damos a Adonis ya su detalle final? Amigos coleccionistas, creo que las imágenes que verán ustedes en este video van a poder dar mejor explicación de la que podríamos dar nosotros dos. Esto es un hermoso muñeco fabricado por JHD de la colección Adonis. Ya está vestido con su outfit total, con sus accesorios, sus botines o botas de trabajo. Tiene agarrando, tiene las herramientas en su bolsillo y está agarrando la llanta o el caucho, como lo digan en sus países. Escríbanos abajo, dejándonos sus comentarios de cómo la llaman en sus países. Definitivamente esta es una de las mejores compras que hemos hecho. Uno de los muñecos masculinos que definitivamente recomendamos a cada uno de ustedes, mis queridos amigos coleccionistas, que lo adquieran. Estoy seguro que ustedes van a amarlo tanto como nosotros nos hemos enamorado de este fortachón, de este lomo plateado pelo en pecho. La verdad es que es un espectáculo maravilloso de muñeco. Muy, muy bonito, muy detallado. Se agradece a JHD su fabricación, ya que es muy bien detallado. Y como les indicamos en la parte anterior del video, es la primera vez que nos topamos con una especie como de mezcla o de unión entre un Action Doll y un Fashion Doll. Y el resultado fue, como pueden ustedes ver, maravilloso. Lo hemos colocado al lado de la moto a escala 1.6 que le presentamos en un reel anterior. A continuación amigos queridos, pues bueno, vamos a colocar unas fotografías con acercamientos de detalles para que ustedes también puedan ver con tranquilidad cada uno de ellos. Como siempre les mandamos un fuerte abrazo desde nuestro país Ecuador, esperando que las cosas en cada uno de nuestros países se encuentren cada día mejor y mejor. Suscríbanse si no lo han hecho todavía, denos un like, compartan el video con sus amigos para que disfruten del coleccionismo y activen la campanita para que YouTube les avise cuando colguemos nuevos videos a la red. Cuídense mucho chicos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.